Llega un nuevo sorteo al canal con el cual puedes ganar una New Nintendo 3DS XL especial de Pokémon Sol y Pokémon Luna con los Pokémon Sol Galeo y Lunala como tema principal, además de los dos juegos que conforman actualmente la séptima generación. Para participar en este sorteo solo hay que cumplir dos sencillos pasos. El primero es estar suscrito a este canal de YouTube, dándole clic en el botón de suscribirse que encontráis más abajo. Y el segundo es darle retweet al tuit que encontráis en la descripción. Bueno, cumpliendo estos dos requisitos automáticamente entraréis en este sorteo que por cierto es mundial y termina el día 25 de diciembre. Así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Continuamos con los análisis competitivos de la séptima generación y vamos con Ribombie. Un Pokémon por el cual prácticamente nadie apostaría porque es la evolución de Cutiefly, parece un Pokémon muy flojo y muy lento y demás. Pero os sorprenderá porque realmente es muy jugable a nivel competitivo. Es más, Ribombie es prácticamente de los Pokémon más rápidos, por no decir, el más rápido de toda la región de Alola. Tiene 124 de base en velocidad. Llega a 381 en velocidad. Ya os digo, la Pokédex de Alola que normalmente está en base 60, base 70 como mucho. Llega a 124, ya os digo, no solo rápido para la Pokédex de Alola, sino que es rápido para cualquier Pokédex en general. 381 es un Pokémon muy, muy y muy rápido. El tipo me gusta mucho porque es tipo bicho, Hada, es muy curioso. Y esto quiere decir que tiene debilidad al fuego, al veneno, al volador y a la roca. Y también al acero, creo. Sí, al acero también. Por lo tanto, he dicho fuego, he dicho veneno, he dicho volador, roca y acero. 5 debilidades, ¿vale? Que son también unas cuantas. Pero tiene resistencia al tipo planta, al tipo lucha por 4 lo resiste bastante bien, al tipo tierra, al tipo bicho también resiste y tiene inmunidad al tipo dragón por ser tipo Hada. No está mal del todo el tipo, ya os digo, es un Pokémon muy rápido y es muy interesante de ver porque ya veréis que es súper chulo de utilizar. Vamos a ver las habilidades que tiene Ribombie porque tiene unas cuantas. Tiene Recogemiel, que no tiene ningún efecto en combate, es para conseguir miel en el juego. Nunca le pongáis a este Pokémon Recogemiel. Tiene Polvo Escudo, que es prácticamente la mejor que le podéis poner. Porque lo que hace Polvo Escudo es que evita efectos secundarios de cualquier movimiento que nos haga el rival. Por ejemplo, si hiciera golpe cuerpo el rival, golpe cuerpo puede hacer palizar a nuestro Pokémon. Sin embargo, con Polvo Escudo nunca habrá parálisis en nuestro Pokémon. Por ejemplo, Sorpresa. Sorpresa nos pega y hay un 100% de que nuestro Pokémon retroceda. Pero con Polvo Escudo, aunque hagan Sorpresa, el Pokémon nunca va a retroceder. Con lo cual, ya os digo, es una habilidad que yo creo que es la mejor que tiene Ribombie. Luego está la Oculta, que es Velodulce y evita que los Pokémon caigan dormidos. Pero, no sé, prefiero mucho más Polvo Escudo, ya os digo, para que no te paralicen, que no te congelen con Rayo Hielo, que no te quemen con Lanzallamas, que no te hagan retroceder con Sorpresa. Que no, Velodulce, que es muy, muy, muy situacional. Por tanto, la habilidad buena va a ser la de Polvo Escudo, que creo que es la mejor, ¿vale? Y vamos a comentar sus EPS, ¿vale? 252 en el Ataque Especial, 4 en Defensa Especial y 252 en Velocidad. Por tanto, un Pokémon que está enfocado totalmente a que sea muy rápido, 252 en Velocidad, ya os digo, y 252 en Ataque Especial, con 4 en Defensa Especial. Patoreza Miedosa, la cual aumenta velocidad y reduce ataque físico, el cual no usa, con lo cual está genial, ya además equipado con las gafas elegidas para aumentar un poquito más su ataque especial. Ya os digo, destaca muy bien Ribombie en Velocidad y tiene un decente 95 en Ataque Especial, con lo cual, esta velocidad, más las gafas elegidas, más casi 100 de base en Ataque Especial, puede ser un Pokémon que ya os digo, parece muy, muy, muy flojito, pero que va a reventar muy bien a cualquier enemigo del rival que no espere que sea tan bueno este Pokémon. Vamos a analizar los movimientos y comenzamos con Fuerza Lunar. No hace falta que os diga nada de este movimiento, tipo Hada, tiene Stab, es de los más potentes que hay del tipo Hada, y ya os digo, con las gafas elegidas, el Stab, el Ataque Especial de este Pokémon y Fuerza Lunar, va a ser un golpe que cualquier Pokémon débil se va a morir directamente con este movimiento, va a ser una pasada. Ya os digo, tiene Stab, con lo cual está muy bien. Segundo movimiento, ¿vale? Podemos elegir dos. En el caso de que sea combate doble o que sea combate individual, tenemos por un lado Zumbido. ¿Qué hace Zumbido? Tipo Bicho tiene Stab, ¿vale? Lo cual también nos viene genial, 90 de potencia, 100 de precisión, y tiene un 10% de bajar la defensa del oponente. Con lo cual, ya os digo, está muy bien. Cosa negativa, es de sonido. Con lo cual, Pokémon que tengan inmunidad a tal sonido, no les vamos a pegar con este movimiento. Aquí también es un problema. Por eso os digo, que se puede cambiar por un segundo movimiento, que es exclusivo de Ribombie, solo lo aprende él y Super Evolución, Cutiefly, y es Bola de Polen. ¿Qué es Bola de Polen? Tiene 90 de potencia, igual que Zumbido, 100 de precisión, igual que Zumbido, no tiene el 10% de bajar la defensa del enemigo, pero no es de sonido, y muy importante para combates dobles. Si el rival es un oponente, o sea, si le pegamos a un enemigo con este ataque, le pega como si fuera Zumbido, ya os digo, 90 de potencia y demás. Pero si el objetivo es un aliado, le recupera el 50% de la salud. O sea, es como un recover, pero para el compañero, y si lo hacemos contra el rival, será como un Zumbido sin efecto secundario contra el rival. O sea, es un ataque que nos sirve para curar y para pegar. Es como tener dos ataques en uno. Es como un Pokémon con cinco putos movimientos. Con lo cual, Bola de Polen para dobles es increíble. Ya os digo, a nivel individual, no tanto, pero ya os digo, si os da miedo el tema del sonido, va muy bien, porque no es de sonido, tiene la misma potencia que Zumbido, y solo que no tiene el 10% de bajar la defensa. Pero ya os digo, depende de cómo, puede ser mucho mejor el Bola de Polen que no el Zumbido. Con lo cual, ya os digo, depende si jugáis dobles, individual y demás, pero puede estar muy bien. También, si jugáis dobles en vez de Moonblast, le podéis poner brillo mágico, y tener de esta forma un movimiento que pega a los enemigos. Con lo cual, también está bastante bien, ¿vale? Tercer movimiento, que es Ida y Vuelta. Tipo bicho físico, este Pokémon no tiene ataques físicos, con lo cual, es una mierda Ida y Vuelta, pero servirá para hacer el cambio seguro y quitar un poquito de vida al rival. Ya os digo, simplemente es para cambiar, no es para quitar daño, porque más no tenemos el Zumbido o el Bola de Polen. Con lo cual, Ida y Vuelta es simplemente para cambiar al Pokémon y quitar un poco de vida al rival y hacer el cambio seguro. Ver que Pokémon saca el rival, hacer Ida y Vuelta y sacarle un Counter sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por último, el Poder Oculto, que es muy importante. Yo se pondría tipo Tierra, porque le iría muy bien para acabar con Pokémon tipo Veneno. Ya os digo, el tipo Tierra va a ser prácticamente lo mejor, aunque Poder Oculto Fuego o Poder Oculto Psíquico también pueden estar muy bien. Pero ya os digo, yo, en mi caso, me quedo con el Poder Oculto Tierra, porque para matar a Pokémon tipo Veneno o Acero puede ir muy, muy bien. Por tanto, el Poder Oculto Tierra va a ser el que le pongamos. Y ya os digo, con Fuerza Lunar, Zumbido, Bola de Polen, Ida y Vuelta y Poder Oculto tipo Tierra es un Pokémon que va a hacer las delicias de vuestro equipo a nivel individual y a nivel dobles también con el Bola de Polen. Por lo tanto, es todo y yo me despido ya. Así que, como siempre os digo, like si os gusta este vídeo, suscribíos para más, dadle a la campanita que os agradecerán y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!